¡Es Hasam! ¡Aplauso para él! Good night. Welcome to the English class. My name is Rogelio Patakiato Kazuche. De la ciudad de Bogotá. Ay, que yo sé inglés. Ay, hoy les voy a dictar inglés. Yo hice mi primer curso con el sistema Speaking Chat, que es un sistema que uno va adquiriendo a través de la práctica. Speaking Chat. Ojo con la pronunciación. Sí, pero verdaderamente mi primer nivel de inglés lo hice allá cuando hice un viaje en Disney World. Un viaje que, pues, no fuimos allá, no coroné, digo, no organicé muy bien, pero... Pues los gringos me atraparon por visa, por visajoso. Pero entonces uno... Sí. Pero el primer nivel de inglés lo hice allá, ya me encanaron con un moreno alto, grande, acuerpado, como con dos metros. Entonces el man fue el que me enseñó. El man fue el que me enseñó. En la mañana me decía, good morning. Por la noche ya me decía, I love you. Entonces... Y uno va aprendiendo porque la letra con sangre entra. Entonces vamos a hacerlo así. O sea... Entonces vamos a hacer un curso rápidamente intensivo. No tenemos mucho tiempo. Voy a enseñarle cuando usted viaje a los... Usted tiene que aprender muchas frases para que usted sobreviva. Por ejemplo, cuando usted va a los Estados Unidos, lo primero que hace usted es buscar comida, ¿cierto? Entonces cuando usted vaya a un restaurante, lo primero que tiene que aprender es decir, what is beginning? Repeat. What is beginning? What is beginning? Que significa que hay de principio, ¿cierto? Si usted no está muy de acuerdo con el menú que le sirvan, diga egg for soup, o sea, huevo en vez de sopa, por favor. ¿Cierto? Sí. Y si a la hora de pagar le parece que le están dando en la cabeza, diga, uy, who order chicken, o sea, pero ¿quién pidió pollo? Sí. Ojo. Segundo nivel, nivel número dos. Las calles de Nueva York son muy peligrosas. Las calles de Nueva York son peligrosas. Allá hay manes muy visajosos, ¿cierto? Entonces aprenda usted frases que le permitan a usted sobrevivir. Por ejemplo, aprenda a decir on the play. Repeat. On the play. On the play. Que significa en la juega. ¿Sí me entienden? Sí. Si, por ejemplo, se le forma un tropel con algún man de allá, porque allá son lámparos, si usted se le forma, usted aprenda frases intimidantes con el man. Usted no se le muestre carácter. Usted muestrele que usted es elegante colombiano. Usted stop on the line. O sea, páresele en la raya. Porque usted no... Sí. Ahora, si usted le quiere, frentielo y dígale a usted frases que el man vea que usted no es cualquier bobo, dígale, whatever, father. O sea, para las que sea, papá. Sí. Sí. Si usted está con su compañero, si usted se fue de... Digo, de compañero allá, se fue con un compañero y usted ve que el problema está como picante, como difícil, dígale a su amigo, pasme de chip leg. O sea, pase la pate, cabra. Así me entienden. Porque uno tiene que estar en la jugada. Bien. Ahora, vamos a entrar a un nivel más avanzado que se llama tirándole los perros a las gringas. Entonces, ¿cómo hacemos? Por ejemplo, si usted va caminando por la calle, qué sé yo, Edithú, Nueva York, o Kentucky Fried Chicken, donde usted... Usted va caminando y de pronto viene una gringa así, como me gustan a yo, 90, 60, 90, ¿no? O sea, y que el otro brazo le mida lo mismo. Y usted va caminando. De pronto, dígale a la china frases que sean bien sugestivas. Por ejemplo, dígale, Goodbye, delicious. O sea, Chao, ricura. Sí. Porque usted ya con eso le va diciendo. Ahora, si la china de pronto va caminando, se le cae algo a la china y lo agacha a recoger, usted muy delicadamente dígale, No put me this. O sea, no se me ponga así, mamita. Sí. Porque hay que tener cuidado. Y sea directo con la china. A las gringas no les gusta que usted les dé vuelta. No, vaya directamente al grano. Dígale a la vieja, Movie or hotel. O sea, a cine o a residencia. Porque usted... Sí. Usted no se vaya a poner a perder el tiempo. Bien. Otras frases que le van a permitir a usted integrarse a la sociedad de los norteamericanos es, por ejemplo, si usted se conoce, se encuentra con alguien conocido, dígale, Happy the ages. Repeat. Happy the ages. Happy the ages. O sea, dichosos los ojos. Sí, porque... Si usted de pronto se va a una panadería allá a comprar pan, siempre diga, and the bonus, and the bonus, o sea, y la ñapa, porque usted no puede estar... Sí. Usted no se deje robar. No se deje robar. Ahora, si por ejemplo, se encuentra con alguien y esa persona le pregunta por algo que usted no sepa mucho, dígale al man, What say is false. What say is false. O sea, lo que le diga es mentira. Eso uno tiene que decir. Si usted, por ejemplo, ve una vieja así como feita, como ordinaria, diga, Oh, what ticket? O sea, uy, qué boleta. Sí, de una. Si lo quieren obligar a hacer algo que usted no quiera, diga, no cookies. O sea, na, na y cucas. ¿Cierto? Ahora bien, último nivel, número cuatro, esta es una clase intensiva antes de que venga la poli. Mire, dice, consiguiendo trabajo en Estados Unidos. Cuando usted llegue allá, usted muestre su perfil profesional, ¿sí? Utilice frases que dejen ver su intelecto. Por ejemplo, diga, Monkey, le clean the glass. O sea, bueno, le limpio el vidrio para que ustedes... Ahora, si, por ejemplo, ya tiene de pronto un buen trabajo, no tiene un buen trabajo, hágase uno que es el más bacano. Diga, Iron Metal and Battery y dígalo así cantadito. Iron Metal and Battery, que significa hierro, chatarra, batería. Y si el cliente está como obtuso, vaya directamente al grano con el cliente y dígale, Pass for Cook. O sea, pase para la gacimba, porque usted tiene que aprender. Por último, damas y caballeros, si de pronto usted no consigue más trabajo allá y le toca de ayudante buceta, que uno no sabe, usted aprenda la frase de todo ayudante. Dígale al man, Give Chew, Give Chew, o sea, chancletielo, chancletielo. Muchas gracias. chancletielo.